Música La tuna es un símbolo de México y además una fruta muy nutritiva. Por eso venimos a Santiago Tolman a conocer más sobre el proceso de producción y cultivo. Acompáñenme. Música Soy ese productor de tuna, es de mi papá, mis abuelos. Somos productores de tuna. Aproximadamente en la familia tenemos un aproximado de 180 hectáreas. Trabajar con la tuna es un producto medio cansado, delicado, pero muy bueno. Por la espina es lo único que nos perjudica, pero es un trabajo sano y honrado. Mire, Santiago Tolman la verdad es muy grande. Producimos la tuna. Son seis meses para producir este producto llamada tuna cristalina. Hay dos cosas. La primera, el producto de color se va para la Ciudad de México, donde nosotros lo distribuimos. Y la verde se puede ir a otros países. Así como Estados Unidos, la verde bien que llega a su destino. La cáscara fortalece y llega a su destino normal. Porque hay otra de la tuna reina que se deshidrata muy rápido. Esta variedad normalmente en septiembre. Septiembre en lo adelante. Porque ahorita en este mes de julio está la tuna reina y la tuna roja. Que ahorita estamos en su apogeo de esa fruta. ¿Qué fruta tiene variedades? Esta fruta es cristalina, variedad cristalina. Y hay otras variedades. Hay pico chulo, hay amarilla plátano y roja. La verdad sí, el campo para nosotros es vida. Así lo podemos decir. Nosotros, lo que se alcanza a ver aquí, pues la verdad nosotros somos campesinos. Y nos gusta nuestro trabajo. Y nos gusta nuestro trabajo. Y nos gusta nuestro trabajo. Puedo decir, pero a diario nos echamos sobre 300, 400 caracas de tuna. Diarias. Sí, a mí me gustaría que ahora sí mi familia, como mis hijos, ya soy padre de familia, mis hijos sigan esta labor. Es muy bonito. En esta región contamos, como a mis espaldas puede usted ver, es la tuna reina y más adelante tenemos también la variedad de la tuna roja y choconosle. En realidad yo quisiera que consumiera nuestros productos porque mi producto este es natural, casi en realidad lo estamos haciendo con cero químicas y estas cero químicas hace que se evalúe y se exporte más, ¿por qué? Porque esta fruta en realidad es muy dulce y es muy sabrosa y tiene muchos energéticos y muchas proteínas y minerales, en realidad si se pusieran a testiguar qué es lo que contiene solución para sus problemas de su vida. Los usos que tiene la tuna en realidad funciona y sirve para los diabéticos, hipertensos, que estén mal de la presión, algo o cosas por el estilo, pero en realidad esta fruta es una maravilla la verdad. Yo le recomiendo a la juventud que sigan los ejemplos de los anteriores, los ejemplos de uno, porque nosotros somos gente de bien, somos gente de trabajo, somos gente de campo y lo único que buscamos es trabajar y nada más. A esta historia aún les falta un poquito, pero le vamos a aportar unas dos o tres de estas para que vean que nosotros sí somos verdaderamente moneros de corazón. Ahí están, mire. Aquí dentro del pueblo de Santiago Tolman, le recomiendo aquí al mundo entero, principalmente al pueblo mexicano que consuma tunas. Como dijo la canción, aunque me estén yo la mano, pero me ha de comer esa tuna. Es un producto mexicano, 100% natural. Aquí dentro del pueblo mexicano, 100% natural. Ven hermano de hombre, aguantarla con el sol Los que son como la lumbre, llegan hasta el corazón Yo le di que soy currero y ella me enamoré